Miren amigos muy buenos días, ahí vienen ya los estos, el rojo y el escandaloso, como ya me vieron aquí, ya vinieron aquí, ya dejaron a las princesas hasta allá, ellos vinieron acá, vamos a saludarlos, pues ya que me vienen a saludar, vamos a saludarlos a ellos, ahí está el rojo, hola rojo, como estás cotizado, fresa hermoso, eh, como estás, eh, ya se cotizó, ya se quedó parada a ir a mover el nopal. Bueno, vamos a escandar al escandaloso, este vamos a dejar ahorita, venimos con él, ya escandaloso también, ya se puso allá, como ya vieron que llegué aquí a la trampa, ya empezaron, miren, ahí están, miren, hola escandaloso, chulo precioso, el más hermoso, miren, lo vamos a saludarlo, está pegándole al posto, miren, vamos a verlo. Chulo precioso, chulo precioso, hermoso, el más bonito, quien lo quiere, eh, como estás, hola, hola, hola becerritos, ejemplarcitos hermosos, estoy hablando con los becerritos, oh, talolo se enoja, oh, ya sabemos, que usted, como saben, él ya no quiere que yo mande saludos, él ya se encarga de eso, de mandar sus saludos, de mandar todo, a ver, ya se encarga él de todo, que ya no han de mandar sus saludos, ya les dije, ya les dije, que tal se vino el agua, vino el agua, si, y que tal, no andas en lodado, ahora, ahora, porque no te has ensuciado, eh, ah, porque estás con tus princesas, eh, ah, ya, por eso no te has ensuciado, estás guapetón, pa' que estés guapo, si, verdad, no, ya sé, ya vi, ya vi, ya vi, y por qué tanta rascadera, hombre, si, que me vaya, por qué, por qué me voy a ir, no quiero irme, que me presenta sus, que me presenta sus, no son tus hijos ellos, ellos no son tus hijos, son unos, son los hijos de, no sé, de quién sean, de ellos, pero el de Lolo es aquel, ah, bueno, está bien, pero que los está cuidando, dice, que los está cuidando, él dijo, bueno, ¿vienes a tomar agua o qué?, nada más vino a, a probar su agua, no, no está tomando, eh, órale, ¿qué tal el frío escandaloso?, está tomando agua, vamos a ver si habla ahorita que está tomando agua, ¿qué tal el frío escandaloso?, ¿sí o no hubo?, ¿hubo frío o no?, ¿sí o no?, está tomando agua, no quiso, allá viene el otro escandaloso, ya viene el otro escandaloso, así es, pues aquí estamos con el chulo precioso, que es el señor escandaloso, hermoso, pues ya los, ya lo escucharon, ahí ya que él ya mandó sus saludos, ya mandó todo, ya, ya, ya no me dejó a mí, ahí está tomando agua, bueno, para los que querían verlo tomar agua, pues bueno, ahí está tomando agua escandaloso, el bebedero es automático, aquí les voy a decir por qué, ahí está, miren la llave, y ahí está el flotador, o sea, todo ahí está, ¿verdad?, ¿sí o no?, para que no les falte nunca el agua, y aquí viene una de sus princesas, aquí vienen, miren, aquí vienen las princesas, hola, ¿cómo estás hermosa?, ¿te cotizas o qué?, ah, le di un besito, miren cómo le di un besito, escandaloso, le di un besito, no me estoy riendo de ti, que quede claro, no, que está bien, hombre, ya, 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 se enojo, porque me reí, pero bien, como se pone, que sí entiende muy bien, ustedes, para que vean, para los que me han preguntado, que casi habla, no, él ya lo hace, pero en su idioma, como muchos lo dicen, que él habla, pero en su idioma, la verdad, pues sí me da gusto, porque cada que yo le pregunto algo, él contesta, y todo, vamos a meternos a saludarlo, que le traiga su grano, que cuando me meto a su corral, que le traiga su grano, que no me meta, no vas a meterme así nomás, que cuando yo me meto así a su corral, que le traiga su grano, ya vieron, dijo que sí, que es urgente, que se enoja, él quiere comer, exacto, sí, pero que le apapache, y que lo acarice su cabecita, ok, ya, 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 lo estoy acariciando, que venga a saludarlo, que lo apapache, que no nomás me meta a hacer cosas, verdad, verdad que sí, te mandan saludar todos tus públicos, todos, todo, todo, todo el mundo entero, todos, sí, hay que darles gracias, porque ya llegamos a más de 100 mil seguidores, gracias a ellos, por seguirnos, sí, dice que les dé las gracias por seguirnos aquí al, en, más de 100 mil seguidores, que eso es, muchas gracias a ustedes, por darnos esa oportunidad de llegar a esa, está bien, ya, ya, ahora, díselo tú, a ver, entonces déjame hablar, caray, que por los más, está bien, órale, a ti, sí, que ya llegamos a los 100 mil seguidores, que muchas gracias, ajá, ¿qué más?, que le agradece mucho a todo el mundo entero, por habernos seguido, por seguir esta plataforma, ¿qué más?, que muchas gracias, por seguir, a Yeguada del 3, aquí, con, ¿con quién?, ¿quién?, nada más, y a todas sus princesas, ok, y a Lolo, ¡ah, no manches!, y al Orgulloso, al Terror, y al Cotizado Rojo, y a todos sus, sus, sus compañeros, que muchas gracias, a todos, que sí, le agradece mucho, que Dios los bendiga, a todo el mundo, ¿ya?, por todo, por todo, todo, ahí les deja, que él quisiera cambiar el mundo, pero que no puede, él siempre tiene esa palabra, no sé por qué, pero bueno, ¿qué más?, ¿ya es todo?, ya, eso fue todo, bueno, pues aquí ya Escandaloso se encargó de decir las cosas, ya se encargó de hacer todo, ya dijo todo, él no me dejó hablar, pero que ya, acabe con, que ya me vaya, por el alimento, por favor, ok, pues aquí está, voy por su alimento escandaloso, aquí para que se lo traigan, que me mueva, porque tiene hambre, híjole, que tú quieres estar comiendo todo el tiempo, hombre, caray, y que le traigan salitas, ay, ¿tienes minerales?, que ya se mojaron, dice, ok, ahorita les decimos que te los traigan, que dejen de estar hablando y que lo apapache, por favor, ok, ya, ay, sí, bonito, chulo, precioso, el más hermoso, chulo, el más bonito, ¿quién lo quiere?, ay, sí, todo su público lo ama, el escandaloso, miren cómo se pone, ay, sí, 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 bueno, pues ahí está, muchas bendiciones para todos de llegar al 3 y de Escandaloso, y del caballo caballero, que es la plataforma, la plataforma.